El gobierno no quiere abrir el procedimiento legislativo vía 208 bis para que se incorporen la esencia de las propuestas del movimiento sindical. Entonces, el gobierno quiere que solo se trabaje con mociones de reiteración y no garantiza ni siquiera el respaldo de su bancada a las mociones de reiteración. Esa negociación puede ser insípida, esa negociación casi que está destinada a un fracaso. Porque recuerde usted que ni la fracción de la unidad, ni la fracción del PAC, ni la fracción de liberación ha querido recibir a los líderes sindicales. Incluso los líderes sindicales tenemos prohibición, oiga usted, por la presidenta legislativa, de que ni siquiera podemos ingresar al edificio central de la asamblea. En la democrática Costa Rica nosotros no podemos ir al edificio principal a defender nuestras tesis y hemos tenido que reunirnos en espacios alternos con los señores diputados que apoyan desigualdad. Estas months following. La Best Buy para Mathias prov Guayere Gracias.